Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si estás viendo el programa en directo, son las nueve horas y dos minutos. Si lo estás viendo en cualquiera de nuestras reposiciones o en las redes sociales, igualmente eres bienvenido. Estamos ya aquí, los de Zona Deporte, en un programa donde vamos a contar, donde vamos a comentar, básicamente, en la primera parte, pues la primera parte, valga la redundancia, de la pretemporada del Málaga, con ese primer partido amistoso que se ha disputado este fin de semana, el sábado concretamente en Marbella, con derrota 1-3 ante el equipo británico del Hull City. Realmente da un poquito igual en pretemporada el resultado, aunque hubiésemos vencido 7-0, creo que la conclusión es la misma, la búsqueda de sensaciones, la búsqueda de la puesta a punto, la búsqueda de afinar esa jugada y esos sistemas que permitan al equipo cumplir los objetivos, que no son otros que estar en la zona alta de la clasificación. Creo que eso lo tenemos claro todos, incluidos los jugadores, los vamos a escuchar en cualquier caso. Y la segunda parte del programa la dedicaremos a un deporte, quizá menos de masas, aquí en España, pero que tiene mucho predicamento en la ciudad. Hablamos del béisbol con el Club Tiburones Málaga, que lleva desde el año 83 compitiendo y que este fin de semana ha disputado el torneo Diputación de Málaga en el campo de la Universidad de Aguilar. Así que conocidos nuestros temas, comenzamos Zona Deporte. Bueno, y empezamos por el Málaga, como he comentado antes, y no lo vamos a hacer por los fichajes, porque el viernes fue un día de absoluta locura, con hasta cuatro anuncios, esto que se llama ahora el anunce en redes sociales, de jugadores que se incorporaban al Málaga. Así que nosotros eso lo vamos a dejar para dentro de un segundito, porque ahora vamos a hablar de ese primer amistoso que yo creo que teníamos ya muchas ganas de fútbol en Málaga, nosotros y los jugadores, y en el campo del Marbella Football Center, lo que antes era MarpaFood, en la organización La Quinta, antes de llegar a San Pedro, en Marbella, lógicamente, se ha disputado este primer partido ante el Hull City, un equipo que, si bien es verdad, estuvo en la élite, estuvo en la Premier hace algunas temporadas, este año, o más bien hace unos meses, subió a la Championship, lo que viene a ser la segunda división de Inglaterra, y la antesala un poco de la Premier, un equipo un poquito más rodado que el Málaga, que recordemos que lleva tan solo diez días de pretemporada el Hull City en ese momento, hace tres días llevaba tres semanas, y creo que eso se notó. Estamos viendo las primeras oportunidades, las primeras imágenes en un partido, en una primera parte, que tuvo oportunidades, por parte y parte, que decirlo, pero que al final de los primeros 45 minutos, terminó con 4-0, aquí hay un lanzamiento del Málaga que va a las manos del portero, otro de Fran Sol, que además estuvo muy activo, que desgraciadamente se le marchó fuera la pausa de hidratación, continuaron con la segunda parte, un poquito aquí el equipo se vino abajo, hay que decir que se estrenaron como malaguistas cuatro de las nuevas incorporaciones, a saber, Rubén Castro, Fran Sol, Juan Fran Moreno y Manolo Reina en la portería, los otros, por unas causas o por otras, unas causas es que estaban recién llegados, y por otras, problemas físicos, pues no pudieron disputar el partido. El primer gol del Hull City, minuto 51, el empate llegó rapidísimo, en el minuto 57, Andrés Caro, que se eleva por encima de todos y incrusta el balón en la portería del conjunto rival, 1-1, llegaron a partir de ahí los cambios, hasta 9 en el equipo malaguista, y mientras que se ordenaba un poco todo, pues aprovechó el Hull City, después de este córner, a marcar el segundo, también desde el lanzamiento de esquinas, prácticamente de la misma manera, aunque con distinta ejecución, estamos viendo el 1-2 y el 1-3, que llegó en una jugada, en diagonal, desde la izquierda a derecha, y tras control, este jugador, pues lanzó un tiro cruzado que se coló en la portería de Manolo Reina. A partir de ahí, es verdad que hubo oportunidades, sobre todo para el Málaga, con gente muy activa, yo creo que el aficionado que fue a Marbella, pues puede estar satisfecho del juego del equipo, este es un gol que anularon por mano en el control, digo que el aficionado que estuvo a Marbella puede estar muy satisfecho, puesto que estamos hablando en pretemporada, no lo olvidemos, de buscar sensaciones, el resultado quizás es lo de menos, porque, como he dicho antes, da igual ganar 7-0 que perder 1-3. Y al final del partido, pues los protagonistas, algunos protagonistas, mejor dicho, pues valoraron este encuentro, como por ejemplo, la nueva adquisición, Juan Fran Moreno, que dijo esto sobre el partido y sobre su presencia en el equipo también, los objetivos, vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que la primera parte ha habido muy buenas sensaciones, ha salido lo que hemos trabajado muy bien, y según ha ido faltando la gasolina y el balón parado, que es una cosa que aún tenemos que trabajar y mejorar, pues bueno, el partido se pierde, pero yo creo que hay que estar muy contentos porque tenemos mucha carga de trabajo y la verdad que la salió la primera parte contra un equipo que ya va a empezar su liga, ha salido realmente bien. La circulación de balón, el central que hay a banda, bueno, lo que se ha visto, lo de Marques a la espalda de Rubén, de Fran, yo creo que hemos estado muy bien, la verdad, estamos muy contentos, llevamos una carga enorme de trabajo, Pablo nos está dando duro, que es lo importante ahora, y han salido detalles y luego, bueno, los chicos jóvenes hacen las cosas muy bien, la verdad. La cantera del Málaga tiene muchísimo talento, yo estoy realmente sorprendido, aquí se han hecho las cosas muy bien porque cualquiera de estos niños puede jugar perfectamente. Bueno, ha sido un poco ahí falso central, ¿no?, porque jugamos de central, acabamos por fuera, bueno, es una forma de jugar muy atrevida y bien, a ver, físicamente, evidentemente, ya no soy como los chicos jóvenes que agarran la forma rápido, pero estoy contento, estoy seguro que va a ser una buena temporada y que mi paso por aquí va a ser bueno. Sí, sí, nos llega y la verdad que si yo fuera aficionado y no fuera jugador y fuera aficionado en Málaga estaría ilusionado porque hay argumentos para estarlo, ayer nos llegaron cuatro buenos jugadores y hay buenos jugadores, hay ganas de trabajar, se está haciendo un buen grupo y, bueno, vamos a trabajar para soñar. Bueno, a este año kilómetros se han fichado, creo que hay mucho fichaje por encima de 30 años y eso ya no va a ser excusa. Sí que es verdad que en Málaga no necesita fichar jugadores jóvenes porque aquí talento sobra en la cantera. Se necesita lo que ha venido, jugadores que ya, bueno, llevamos en este tiempo para ayudar a esos chicos jóvenes y para dar un paso adelante e intentar, ¿por qué no?, por devolver al club a la categoría que tiene que estar en Málaga por lo que significa este club. Pues creo que esta última frase de Juan Fran Moreno deja muy claro, muy clarito, cuáles son las expectativas, cuál es el objetivo del Málaga. Aparece o ha aparecido una palabra tabú, la palabra ascenso durante estas últimas temporadas, pero lo cierto es que si un jugador viene cobrando, cobrando más bien porque el Málaga este año está haciendo buenas ofertas, evidentemente la mejor manera para no pensar que viene a pasearse es marcarle objetivos, bueno, ambiciosos y creo que un ascenso ahora mismo, ahora mismo en el Málaga es lo más de lo más. Ya no solamente en el tema deportivo, es que en el tema económico le arreglaría y de qué manera la vida al club. Y antes de seguir con el tema de fichajes, quiero pulsar la opinión de un compañero de los medios de comunicación. Vamos a ir a los estudios de COPE Málaga porque al hilo de este primer amistoso y al hilo de todo el movimiento, todos los fichajes que va haciendo el Málaga, quiero conocer, quiero saber la opinión de una persona entendida que se dedica a esto desde hace muchos años, que lleva en Málaga, en la ciudad también, la Intemerata, no es otro que nuestro compañero de Cadena COPE, Javi Bautista. Javi, buenas noches, ¿qué impresiones te da el Málaga? Hola, ¿qué tal Enrique? Muy buenas. Todos estamos ilusionados con las caras nuevas que está llegando al Málaga. La gestión de Manolo Gaspar por ahora no tiene ningún tipo de grieta. Todo lo que está llegando al equipo está siendo bueno para Pablo Guedes porque eran las primeras opciones que tenían sobre la mesa. Hombre, es muy llamativo el fichaje de Rubén Castro, un fichaje que evidentemente va a aportar goles, pese a su edad. Luego está el caso del acompañante arriba, que es Fransol. A mí me llama poderosamente la atención cómo se ha apuntalado a la defensa porque el Málaga de Guedes va a jugar con tres centrales atrás, así que por lo tanto tiene que tener mucha gente en cobertura. El último en llegar es Esteban Burgos, está Rammayo, están los que continúan del año pasado, gente como por ejemplo Juande, que se tiene que recuperar todavía Bustinza o el propio Andrés Caro, que está siendo sin lugar a dudas una de las sensaciones, este arranque de la pretemporada. Nombre ilusionante como por ejemplo el de Alec Gallal, la renovación por tanto una muy esperada, la de Alec Feba. Bueno, yo creo que entre esto cabe destacar, sobre todo la llegada también de Manolo Reina y de Juanfra Moreno, entre otros, entre lo que tiene que venir y lo que tiene que salir. Se habla mucho de la salida de Kevin, vamos a ver en el mediocampo Ramón como encaja, si decido continuar para ganarse un puesto o tiene que buscar salida en otro mercado, también están las salidas posibles de Chavarría y de Pei Verne. Sea como fuere, yo creo que la valoración de todos los fichajes que está teniendo el Málaga en esta temporada es de nota, es de nota alta, ha dado un cambio Manolo en su idea, de los jóvenes del año pasado ha querido firmar a gente con muchas horas de vuelo, gente importante, gente que evidentemente viene a aportar su experiencia y gente que en un momento dado de duda durante la temporada, que llegará, pues evidentemente tienen esa veteranía y esas horas de vuelo que le harán tirar de experiencia y de seguridad y de saber estar y esperemos que no estén las grietas que tuvieron en el vestuario la pasada temporada. Yo por ahora a Manolo y al Málaga en sí le doy nota destacada en cuanto a los fichajes. Ahora bien, la patata caliente la tiene el entrador porque todos no pueden jugar y vamos a ver la idea, la idea es un 5-3-2, vamos a ver con esos carrileros de largo recorrido sin extremos, así que es un sistema bueno para tener la pelota, bueno para el contragolpe, pero es evidente que con ese riesgo de ver a ver cuándo el Málaga estará engrasado. Por ahora lo que hemos visto, pues son bolos de verano y tampoco hay que sacar mucha conclusión. La nota para mí es positiva para lo que está llegando al Málaga, que evidentemente ya lo dijo Juanfran el otro día. Con esto no se puede aspirar sino a pelear el ascenso, por lo menos la zona de Playoff. Pues muchas gracias Javi, gracias por esta pincelada, por este apunte y nosotros seguimos, les decíamos antes que íbamos a hablar de fichajes y es que ya sabíamos los que tenía el Málaga, esa presentación además incluida con Fran Sol y Rubén Castro como modelo junto con Luis Muñoz de las camisetas. Había cinco fichajes, pero el viernes se produjo uno tras otro aproximadamente desde las 3 y media hasta las 7, cuatro fichajes. Muchísimo para lo que puede admitir de ilusión el aficionado malaguista. De alguna manera, Esteban Burgos, Alex Gallar, Rubén Yáñez y me queda uno que es Jona Ramallo, vinieron a engrosar esta nómina de hasta el momento nueve fichajes y un híbrido. El híbrido lo consideramos a Febas, porque Febas al fin y al cabo estaba ya en el equipo al final de la temporada pasada. Sin embargo, ya saben ustedes que se considera fichaje porque se desvinculó del club que lo tenía que haber cedido, que era el Mallorca, y fichado. Pero bueno, en definitiva, son nueve caras nuevas, nunca mejor dicho, un equipo que vamos a ver si puede ilusionar. Estamos viendo, pues, la presentación, no exactamente la presentación, sino el momento de la firma de la mayoría de ellos, de Esteban Burgos, Rubén Yáñez, Alex Gallar y Jona Ramallo, que son gente contrastada, experimentada, con recorridos. Y vamos a ver, lo decía antes, los que somos un poquito, y yo creo que hay muchos que están viendo este programa que son del perfil mío, del perfil de la edad, que nos ilusionamos muchísimo en julio, pero claro, han sido tantas veces que nos hemos ido pinchando, desinflando y viniendo abajo a medida que hemos visto al equipo, pues ahora yo creo que hay que mantener un poquito la calma, ilusionarse lo justito, pero saber que de momento es pretemporada. Ojalá en la jornada 10 podamos decir qué bien es este Málaga, cómo lo están haciendo y de qué manera están puntuando, tanto dentro como fuera, porque ese es el camino. Me acuerdo, por ejemplo, de hace 1.500 años, cuando se configuró el equipo de Kubala, que era Kubala entrenador, con Juanito Esteban Vigo, Ruiz Clemente, Sendrey, el Málaga subió de calle ese año desde segunda división a primera, esperemos que este año ocurra lo mismo. Y ya que estamos con fichajes, estos son los nuevos, nos quedaba pendiente la presentación de los anteriores, es decir, de Bustinza, de Juan Flamboreno, que no hemos escuchado antes, de el propio Alex Febas de Fransol y de la guinda del pastel, que no ha sido otro que Rubén Castro. Así que si les parece, vamos a ver un pequeño extracto, tanto en declaraciones como en la típica pose sobre el césped de estos cinco fichajes en el estadio de La Rosaleda. Yo tengo mucha confianza en mí mismo y si no confiara en mí mismo no hubiera entrado en un club con la presión y con lo que representa el Málaga. Yo sé que este es un sitio de mucha presión, de mucha exigencia y estoy preparado, estoy tranquilo. Llevo ya mucho en esto e incluso me motiva. Estamos en pretemporada, vosotros conocéis al míster, al míster le gusta trabajar duro, estamos haciendo muchas sesiones, pero bueno, los entrenamientos de ahora es la gasolina para la temporada. Segunda división es una liga muy exigente, de muchos partidos y está siendo dura como tiene que ser. Al final, si quieres conseguir cosas grandes tienes que trabajar fuerte y en eso estamos. Está habiendo muy buena actitud, todo el mundo tiene claro de que este año puede ser un año importante. Hay ilusión y eso también es presión, es una buena presión para trabajar, para estar concentrados y saber que ellos van a estar ahí y eso es importante porque de local no he jugado, he jugado de visitante y si la Rosaleda está enchufada es un campo jodido. Es un campo que te lo hace difícil, es un campo que no escuchas al de al lado y bueno, vamos a intentar conseguir eso y si tenemos eso ya es un punto a favor muy grande para poder conseguir los objetivos. Bueno, evidentemente ahora mismo todos partimos de la misma posición en la liga y como futbolistas y creo que a nivel individual y colectivo uno se pone los mayores retos. Está claro que bueno, que somos un montón de equipos que todos si nos pueden elegir pues pelearíamos por el mismo objetivo, ¿no? Como es lógico, pero bueno, creo que hasta ahora lo que estamos trabajando, lo que estamos viendo, la actitud que está poniendo el equipo y la mentalidad que tiene tiene que ser en esa dirección. Es verdad que con el míster estamos trabajando diferentes sistemas, no estamos únicamente cerrados en el sistema con tres atrás, pero bueno, he jugado en un sistema aquí con Juan Fran en línea de cinco donde me he sentido muy cómodo, también he jugado con cuatro centrales, pues la verdad que son posiciones en las que me encuentro cómodo, domino y no tengo problema para jugar tanto con un sistema como con otro. Yo el año pasado dentro de todo lo que sufrimos pues fui feliz aquí jugando con la ciudad, con el club, estaba contento tanto yo como mi familia y nuestra primera opción pues siempre fue volver y creo que pues que lo he demostrado que tenía ganas de volver y la verdad que estoy muy contento de estar aquí otra vez y espero que que suframos menos en el campo que el año pasado que en eso estamos trabajando para hacer un buen equipo y en cada entrenamiento darlo todo para poder estar en una posición mejor que la del año pasado. Bastante hambre y veo bastante hambre en el equipo, ganas de hacer bien las cosas, estamos trabajando mucho en los entrenamientos sin quejas a todo lo que nos ponen y todos tenemos mucha ilusión. No, en general no, hemos hablado de muchas cosas pero yo creo que el míster lo que quiere es que todos los jugadores nos adaptemos a más de una posición y creo que eso es bueno para tener una polivalencia y no ha hablado porque yo creo que él quiere eso, siempre que cada jugador tengamos dos o tres opciones a nivel de sistema donde podamos encajar para tener más posibilidades. Entonces, él me ha comentado las diferentes opciones pero siempre teniendo dos o tres. El perfil por el que ha apostado este año Manolo en cuanto a los fichajes es el de la experiencia porque creo que en eso se falló el año pasado por lo que nos cuentan y lo que va a traer al equipo creo que va a ser ese puntito de madurez que le va a venir muy bien a los chavales jóvenes que tienen mucha calidad y mucho talento y ese va a ser un complemento muy bueno la juventud y el talento con la experiencia nuestra para formar un equipo que de eso se trata. Ojalá te pudiera decir una cifra que fueran 30 o 35 pero yo siempre digo lo mismo a mí me gustaría marcar los goles que es vamos y a Rubén seguro que también nos gustaría marcar los goles que fueran a dar puntos de que me vale a mí marcar un hat-trick si hemos perdido 4-3 ojalá marcásemos los dos 10 goles y dieran 30 puntos cada cada uno ya tendríamos 60 con 20 goles que serían a priori pocos pero para el equipo muchos así que cifra nada los goles que sirvan para ganar con eso nos vale los pocos entrenamientos que llevamos juntos estamos complementándonos bien él ya sabemos todo lo que lo bueno que tiene que se coloca maravillosamente y tiene un don para el gol y yo creo que nos podemos complementar bien en el aspecto de que puedo yo dar ese trabajo ese esfuerzo y por supuesto también goles pues la gana de seguir de ser ambicioso vengo con la ilusión de uno de 25 y la verdad que que eso es lo que me sigue llevando a seguir jugando yo me encuentro bien la verdad que físicamente y las lesiones me están respetando y y por eso sigo sigo con la misma ilusión y y este año ojalá siga haciendo mucho colegio me salió una oferta de aquí y y acepté la del Málaga ¿por qué vine? la confianza que me dio el entrenador que hablé con él y y quería que estuviera aquí y al final para un jugador lo más importante es eso tener la confianza del entrenador y aquí estoy tanto Manolo como como el míster me dio esa confianza me habían hablado que va a ser un proyecto bueno para conseguir cosas grandes y al final pues eso también me hizo el venir quiero luchar por estar arriba ya el año pasado bueno los dos anteriores he estado a la mitad de tabla este año quería algo más y yo creo que querer estar aquí es un reto con una ciudad como como es Málaga como es la afición y y ojalá podamos conseguir el objetivo ya todos sabemos como como esta competición es larga es dura siempre pasa por momentos por momentos malos pero bueno yo tengo esa ilusión y esa gana de de luchar por estar arriba nadie ha dicho que que vaya a ser fácil pero bueno yo confío en el equipo confiamos en todo y así que que la ilusión que tengo es es estar luchando pues ya lo han visto en estos últimos días en el Málaga frenetismo total en cuanto a actividad 10 jugadores 10 más el partido amistoso más los entrenamientos más bueno más lo que viene ahora porque ahora en un instante iremos con la presentación de la segunda equipación pero antes hay que contarles que evidentemente todo esto que estoy contando transcurre mientras el equipo está entrenando cada mañana y algunas veces a sesión doble mañana y tarde el equipo se encuentra en pretemporada que yo creo que es uno de los momentos claves de la temporada llegar en forma llegar con buen fondo físico a los primeros partidos se hace fundamental porque un buen arranque de liga sin duda ayuda luego a mantenerse incluso a subir está Pablo Guedes que tampoco ha querido cebarse mucho en el tema físico más o menos lo disfraces como un caramelo el componente físico con el balón que siempre ayuda hemos conocido aquí entrenadores que el balón los jugadores han visto el balón en la tercera semana yo no sé si es el fútbol moderno pero es verdad que poco a poco los entrenadores modernos van un poco mezclando la física no con la técnica sino con el balón como si fuera un caramelo y en la puerta un colegio de niños más o menos bueno pues están desarrollando los entrenamientos en el campo de la federación pero esto será la primera parte de la pretemporada porque a partir del día 20 concentración en Estepona y desde allí por cierto se van a partir otra vez a Marbella porque en ese mismo escenario donde hemos visto el partido ante el Hull City se van a medir dentro del sábado vamos una semana desde que terminó el partido ese al Cádiz de primera división un enfrentamiento de nivel un derbi regional en el que seguramente podremos ver ya más caras nuevas y en el primer partido debutaron cuatro jugadores se espera que en el partido en el encuentro ante los amarillos ya el resto de componentes el resto de novedades puedan pues por lo menos primero bueno primero no segundo para que los vean los afinados y primero pues para que el entrenador pueda ir afinando y pueda ir viendo y les decía antes les decía antes que hubo más novedades o ha habido más novedades en el Málaga y estamos hablando de la segunda equipación una camiseta que a día de hoy ya todos conocéis color vino tinto llamaría yo entre rosa vino tinto estampado con flores hay quien yo he visto memes espectaculares con la virgen de la amargura de Zamarrilla en la barriga que parece una petalada la verdad que está espectacular pero la camiseta del Málaga no tiene la virgen de Zamarrilla aunque seguramente está impregnada de todos los santos que sacamos aquí en Semana Santa todos los cristos y vírgenes también perdón porque causó un impacto yo creo que en el primer momento un tanto que es esto pero luego ha ido calando ha ido calando y yo creo que ahora la aceptación de los colores del estampado del diseño es máxima primero se presentó a un grupo de 10 aficionados que se hicieron por sorteo y luego a las autoridades vamos a verlo se me han puesto los vellos de punta porque me ha parecido espectacular muy bonita un diseño precioso muy de Málaga con las rosas y la verdad que me ha encantado y yo me he puesto la mía rosa sin saber qué y me he emocionado la verdad que sí pues es muy bonita la verdad se hablaba de que si iba a ser de catálogo de no catálogo y para nada es totalmente original muy rompedora yo la veo muy original muy rompedora y creo que va a gustar mucho vamos tiene detalles muy bonitos a mí me ha encantado no me la esperaba para nada así muy bonita es fabulosa maravillosa haciendo alusión al campo preciosa y muy original una combinación de colores muy bonita claro y encima nos han regalado la camiseta a los asistentes así que muchísimas gracias espectacular yo creo que le va a gustar todos los malagueños porque está preciosa preciosa muy bonita para que la compre todo el mundo espero que tanto la equipación del otro día como esta me parece bonita interesante una historia ahí de vinos y rosas pues sean equipaciones que acompañen al Málaga en su subida primera para sudar la piel y que tu equipo gane cualquier piel es buena pero esta es muy original innovadora con guiños a lo que es la historia de la Rosaleda de las últimas desde el momento champion que teníamos hasta ahora yo creo que es la más rompedora pero cuando se conoce la historia la verdad que yo creo que es una camiseta que va a enamorar a mí ya me ha enamorado esas costanas originales que tenemos aquí en Málaga ya seguimos llevando esas rayas de otra manera un poco distintas esas rosas como han comentado que hacen referencia a la historia y al nombre de este bonito estadio que creo que es importante que a pesar de que jugamos fuera podamos llevarnos ese pedacito de historia del club y como bien se ha explicado con ese tinte de vino de vino de Málaga de sabor a Málaga y yo la veo muy interesante y sobre todo ese color cuando se esté jugando en el verde de la Rosaleda y del campo de fútbol pues bueno va a resaltar muchísimo y yo creo que nos va a traer muchas alegrías ahí estamos en esos patrocinios para que haya un buen equipo que nos permita dar muchas alegrías tener muchas alegrías en la temporada y que ellos disfruten de partidos donde ganen con estas camisetas y después de hablar del Málaga pues vamos con la segunda parte del programa que ya les anuncié que la íbamos a tratar sobre béisbol y sobre el equipo que hay en Málaga que es Tiburones de Málaga claro decir el deporte decir el nombre evidentemente aquí en la ciudad es hablar de Miguel Padrón lo tenemos aquí en el plató ¿qué tal Miguel? muy buenas noches buenas noches bueno desde el año 83 que se fundó el club mucho andado mucho padecido porque también hay que decirlo pero muchas alegrías porque vamos hay campeonatos ascensos bueno un poco de todo pero si hay béisbol aquí en Málaga evidentemente es por tu empuje por tu pasión y por tu convicción yo vine a Málaga en el año 83 empecé a fomentar este deporte es un deporte que enamora un deporte muy bonito para competir para compañerismo y desde el año 83 estamos indagando luchando yo por suerte o por desgracia he conocido desde el año 83 a todos los concejales de de Málaga este año ha sido el único año que que por lo menos nos han ayudado un poco más nos han arreglado el el campo que tenemos en la universidad laboral gracias también a la universidad laboral ha apoyado ha apostado por nosotros Noelia Lozada se ha portado muy bien con su equipo Alejandro Carballo y la diputación de Málaga es prácticamente en estos últimos cuatro años que gracias a ello hemos podido viajar representar a Málaga en los campeonatos de España el último campeonato de España quedamos subcampeones nos faltó una mala suerte y bueno el deporte es así y y ahora hemos hecho el primer torneo diputación de Málaga gracias a Borja Viva y al diputado Cristóbal Ortega sí Ortega entonces bueno Borja Viva viene de un deporte minoritario y él sabe lo que cuesta el deporte minoritario en España lo que cuesta el trabajo el dinero el sacrificio y bueno nos está ayudando bastante y este torneo ha salido muy bien porque hemos probado con gente nueva gente de la cantera gente que son los que se van a abrir el futuro en el equipo ha sido un torneo muy disputado felicitamos mucho a los nicaragüenses de Utrera y en Sevilla jugaron muy bien y a los independientes también de Sevilla pero fue un campeonato muy bonito muy disputado y y el torneo muy bien muy bien pues ahora hablaremos del torneo y de toda la historia un poquito del club bienvenido Miguel también saludamos a Jair Romero que es la si no tengo yo mal la información la delegada del equipo de softball femenino que que está por por salir ¿no? por crear sí, sí bueno bueno primeramente darle muchas gracias por la oportunidad que nos están dando de de hablar un poco de lo que es este deporte que como han dicho anteriormente es poco conocido y eso es lo que estamos buscando pues darlo a conocer para que la población femenina malagueña se motive como muy bien dijo hace un momento estamos fomentando aquí también lo que es el softball femenino estamos en busca de de niñas de a partir de los 15 años 16 años que estén sin hacer nada y quieran conocer este deporte que de verdad es muy bonito es muy parecido al béisbol es un poco más fácil es como para las personas que que no saben porque ya el béisbol es un poco más complicado tienes que venir como de pequeño pues jugando eso en cambio el softball es un poco más fácil y bueno y de verdad que estoy muy contenta de pertenecer a este equipo de las tiburonas femeninas ya que es muy difícil ver esto y yo de verdad vengo de allá de Venezuela pero donde yo he visto más este softball ha sido aquí y bueno de verdad que estoy totalmente motivada cada día quiero aprender mucho más porque estoy aquí y llegué de cero sin saber nada solamente verlo y bueno y los compañeros Micoas que le doy muchas gracias también por la oportunidad que me ha dado han visto el progreso todo está en la actitud que tú tengas o sea la actitud que tengas y créeme que vas a llegar muy lejos y bueno insto a todas las niñas que de la población malagueña que se animen que ven a la universidad laboral que nos contacten por Instagram Tiburones de Málaga y que sean parte de este hermoso equipo que es de verdad muy bonito y muy serio y es un hermoso deporte ahora hablaremos también de esto de la captación y de un poco de todo lo que significa porque voy a saludar al tercer invitado David Calderón que es el secretario el delegado el jugador a mí me da la sensación que hay muchos hombres de orquesta en este deporte para que pueda salir adelante ¿no? Sí, sí además debe haberlo buenas tardes, noches a todo el mundo debe haberlo porque es un deporte minoritario es un deporte es un deporte rey en el mundo pero minoritario aquí en España y es un deporte digamos que tiene muchas vertientes da la posibilidad tanto a hombres como a mujeres de desarrollar su deporte desarrollar su actividad y evidentemente tenemos que hacer de todo yo soy monitor también la titulación de monitor me la saqué este año con la Real Federación Española de Béisbol y Softball y el monitor pues precisamente sirve para eso para generar cantera es decir es un deporte minoritario porque debemos digamos debemos fomentarlo ¿y desde dónde lo fomentamos? desde la base y también tengo que añadir un poco a lo que ha dicho mi compañera Jay Merli que lo ha dicho perfectamente todo que somos una escuela también es decir Tiburones es una escuela yo empecé con ellos a mí me gusta el béisbol desde hace muchísimo tiempo el béisbol que jugábamos en las calles aquí que era una especie de semi softball en realidad y llevo en el club pues un par de años y lo que más he hecho es aprender y además de la mano de Miguel Padrón como tú muy bien dijiste antes entonces es cierto que tenemos que ser hombre orquesta es decir tenemos que hacer un poco de todo y es un deporte que permite que da la posibilidad a personas ya de 40 años largos y tal de hacer deporte federado y de jugar de forma federada porque hay otros deportes que no lo permiten como tú muy bien sabes porque podemos echar una pachanguita que está muy bien de fútbol pero tú con 50 años federado en fútbol o sea es difícil ¿sabes qué te digo? Yo ni el ajedrez fíjate yo he pasado ya ese nivel yo recuerdo que os hice un reportaje hace como 5 o 6 años y aquí en el equipo en Tiburones había gente de nivel de nivel que habían jugado profesionalmente fuera o sea de alguna manera también a ver es un centro Tiburones me refiero de recepción para todas aquellas personas que vengan aquí a vivir a España que tengan relación con este deporte ¿eso se sigue fomentando? ¿seguís teniendo gente de nivel de fuera que no ha aprendido aquí? Sí tenemos tenemos ahora mismo dos jugadores que han jugado profesional en Venezuela y el problema el problema radica que no podemos subir a división de honor porque si nosotros estuviéramos en división de honor pudiéramos traer subir el nivel traer gente cualificada gente que puede venir con poco dinero aquí a fomentar o a fomentar o a levantar el nivel el problema en Málaga es que necesita un campo de béisbol en condiciones el campo está aprobado hace 3 años que están en movimiento Universidad de Málaga Ayuntamiento Noelia Noelia Lozada está detrás de todo esto pero todavía nosotros nos vemos lo harán no lo harán pero de luego que si tuviéramos un campo de béisbol aquí toda Europa toda Europa en el invierno vendría a entrenar aquí es una inversión lo que haríamos y esto que os hicieron que lo inauguraste hace un par de años este campo el de la Universidad de Málaga lo arreglaron no sirve para jugar en la élite es un campo para jugar en primera división que sería una segunda división en fútbol está la primera división en la división de honor para una categoría regional se puede jugar pero para hacer una final de un campeonato de España para jugar en la división de honor no cumple las medidas no está cerrado no tiene césped los vestuarios hay una serie de inconvenientes pero como yo dije antes tuviéramos aquí un campo de béisbol hay una anécdota no una realidad hace cuatro años me llamó a mí me llamaron de San Petersburgo querían jugar un torneo aquí en Málaga querían que nosotros les arreglaramos todo el tema de permiso para la Federación Rusa les diera la autorización y yo les mandé la foto les digo mira tenemos un campo que no está en condiciones y era el campo que todavía no estaba arreglado como ahora y ellos nos dijeron no, no, no no importa si nosotros aquí estamos llenos de nieve frío y tal no podemos jugar béisbol y vinieron aquí una semana con todos los gastos pagados y se lo pasaron de maravilla una semana se quedaron en Benalmádena jugaron con nosotros tres partidos y se fueron más contentos si yo viviera en Rusia también con nieve y me trajeran aquí una semana me lo pasaría igual de bien seguro pero es cierto que el campo no cumple ciertas condiciones incluso por lo que sé os habéis planteado hasta iros fuera a jugar para poder estar en la élite pero claro eso vale dinero nosotros propusimos el año pasado a la Federación Española jugar en Benamejí porque Benamejí es el mejor campo de Andalucía y que nos queda a 70 kilómetros de aquí pero la normativa no lo permite al ser otra provincia entonces nos quedamos con las ganas de jugar pero tengamos en cuenta varios factores o sea el primer factor es que tenemos un equipo de béisbol en Málaga que es subcampeón de España subcampeón de España es decir lo subrayo y lo pongo en negrita subrayado es decir subcampeón de España y no tiene digamos aunque nos están nos están empezando nos están comenzando a apoyar es decir porque gracias a la universidad laboral menos mal que nos cedió ese terreno y que en ese terreno hemos podido hemos podido crear un semicampo de béisbol no cumple con todas las condiciones que es el que estamos viendo ahí que es el que estamos viendo en pantalla correcto no cumple con todas las condiciones que necesitaríamos para fomentar no solamente el béisbol el softball la escuela de béisbol y softball todo lo que lo que acaba de comentar Miguel que yo creo que para Málaga es fundamental que es que Europa entera incluso países de Estados Unidos ciudades de Estados Unidos quieran venir a entrenar aquí cuando allí es invierno nosotros venimos a entrenar aquí habla de un Holanda de países es decir en Málaga Málaga que es una ciudad no voy a decir anglosajona que no lo es pero sí que tiene una gran cantidad de habla inglesa y de todos tipos de hablas es una ciudad cosmopolita a tope y esto es un deporte digamos a nivel mundial pues muy muy arraigado en todas las poblaciones entonces con un simple es decir paso más con un simple apoyo más que es ese campo de béisbol la inversión de Benamejí que es uno de los mejores campos de béisbol que hay en España diría yo ¿no Miguel? en Andalucía y en España quizás Benamejí es un estadio es un estadio fue una inversión privada un señor que le gusta mucho le gustaba mucho el béisbol invirtió ese dinero y bueno pues el ayuntamiento quedó digamos de acuerdo con él y llegaron a un acuerdo económico ya se lo irá pagando o no eso ya son otros menesteres pero fue una inversión privada y allí ahora mismo aquello es una fiesta allí hacen barbacoas con porque no sé si sabéis que el béisbol dura un partido de béisbol dura bastante tiempo ¿no? tres horas cuatro horas aquello es una fiesta en realidad y tiene tercer tiempo también y tiene tercer tiempo bueno puede durar de dos horas lo que pasa es que aquí en España se pacta normalmente dos horas y media para que no dure mucho en vez de nueve innings siete innings yo no me quiero extender mucho pero bueno si tú si quieres luego hablamos de de las reglas de béisbol pero yo lo que lo que sí querría dejar claro es que es un deporte muy muy bonito para todos y sobre todo para las canteras niños y niñas es un deporte mixto y que fomenta muchísimo la deportividad y que deberíamos un poco estar pendiente ¿no? decir oye pues oye un campo de béisbol con sus vestuarios con sus dogouts que en este caso son los banquillos lo que se dice los banquillos que en el béisbol es dogout es decir nosotros lo tenemos que construir fijaos con allí unas telas encima para que no nos dé el sol a ver no sé podríamos dar un pasito más ya que somos sus campeones de España que estamos viendo que puede haber cantera de hecho tenéis equipo que tengan categorías inferiores ¿no? claro digo sub 13 o sub 16 sub 15 tenemos sub 15 sub 16 sub 18 correcto que material hay o sea claro que hay mimbres hay claro que hay y gracias al apoyo de varias entidades que están empezando a apoyarnos como es la diputación estamos hablando de historia es el primer torneo que patrocina la diputación provincial de Málaga de béisbol vamos a decir el primero de la historia ¿no? entonces a nosotros no nos importaba quién ganara es decir eso da igual en este tipo de torneo fue un torneo amistoso que hubo muy buena digamos ¿cómo decirte? muy buena amistad como valga redundancia entre todos hubo ahí un buen rollo y tal ¿no? y estamos haciendo historia nos está apoyando también pues Noelia Lozada como acabo de decir Miguel Málaga Deportes y Eventos también nos ha apoyado nos ha echado una mano para nuestro viaje a Murcia y tenemos en cuenta que cuando crecemos tenemos que viajar y necesitamos más material necesitamos entonces necesitamos ese apoyo ¿sabes qué te digo? un poco he escuchado desde el que empezó el programa béisbol por un lado y softball por otro y además tenemos a Jair que está vais a formar un equipo de softball femenino ¿sirve como introducción para el béisbol o no tiene nada que ver Jair el softball? el softball sí porque has dicho antes que es un poquito más fácil la pelota creo que es más grande incluso está considerado como habló mi compañero David hace un momento para personas un poco ya más torpes como yo digamos más mayores sí porque es más sencillo el béisbol te exige mucho más o sea una preparación desde niño esos grandes peloteros es porque están desde niños en cambio el softball es más fácil te exige un poco menos tiene sus diferencias con respecto al béisbol pero lo demás las reglas son las mismas y bueno y tomando otra vez el tema que me quedé con algo allí de lo que estaba hablando el compañero del softball y el béisbol aquí en Málaga bueno hay que considerar que Málaga es una ciudad turística y yo de verdad pensando digo que vendría muy bien un campo de béisbol porque esto va a ayudar mucho a lo que es el turismo aquí en España nos vamos a llenar digo yo que nos vamos a llenar porque van a venir gente de muchos más lugares porque este es un lugar donde se puede jugar béisbol y softball todo el año o sea hasta en el invierno no es algo que te va a congelar por decirte como jugar en Madrid que el frío tengo muchos conocidos allá en Madrid jugando y se quejan o sea que en invierno no juegan y aquí llegué yo aquí en pleno verano ya empezando el invierno y mira desde que llegué empecé a jugar y mire todavía estamos jugando o sea de verdad que sería un gran apoyo para para el turismo para fomentar el turismo aquí en Malaga reforzarlo y de alguna manera también para como ha dicho Miguel antes para subir vuestro nivel el de tiburones o sea es un poco todo viene rodado entiendo sí 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 totalmente y en cuanto a las diferencias del softball el softball y el béisbol son muy similares lo que pasa es que por ejemplo el béisbol es más duro es decir como bien dice Jaimerli es más duro es decir son cuatro bases todo el mundo sabe y las bases en béisbol no te creas que todo el mundo sabe hay cuatro bases son un home y tres bases que son cuatro bases y las bases están a tema americano a 60 pies en béisbol que 60 pies Miguel suelen ser 27 metros y medio más o menos 27 metros y medio cuidado que tú tienes que darle a la bola y salir corriendo 27 metros y medio y pisar la base antes de que cojas la bola no voy a explicar aquí toda la regla de béisbol en cambio en softball está a 18 metros más o menos entonces es más fácil llegar entonces el softball para qué el softball sirve para principiantes sirve para mujeres y aquí no quiero entrar en términos de machismo o feminismo no no una mujer puede jugar a béisbol perfectamente pero es mucho más duro quiero decir la bola viene a 160 kilómetros por hora la de béisbol y yo no sé si en Estados Unidos mujeres juegan al béisbol Miguel juegan también pero cuando ya saben pero igual que hombres es decir los hombres también empezamos con el softball y cuando ya un poco has cogido ya rienda pues pasas al béisbol pero como dice Jaime Merli oye en Venezuela por ejemplo nacen ya peloteando con lo cual empiezan a jugar a béisbol del tirón y luego la bola es un poquito más grande el lanzamiento en vez de ser a 160 kilómetros por hora pues es muchísimo menos y se lanza normalmente bueno de esta manera en Estados Unidos y aquí a cuchara a cuchara se lanza la bola y en béisbol tú sabes cómo va que eso es a que tú no le des sé cómo va porque he visto películas hay que tener buena vista para ver es que aquí la gente de mi edad sabe del béisbol porque las películas que echaban en mi época eran el 80% americana y de esos 80% en la mitad había algo de béisbol siempre en las películas y bueno y creo que todos hemos jugado con una escoba aunque se haya una pelota de tenis en la calle cuando se jugaba en la calle con la mano efectivamente entonces por eso me llama y además desde siempre me ha llamado la atención esa ese ímpetu esa podemos decir guerra que ha tenido Miguel siempre y sobre todo ese empuje porque incluso cuando no le hacían caso él seguía y seguía yo siempre he dicho Enrique que si fíjate que podría ser que si aquí construyera un campo de béisbol le deberían llamar Miguel Padrón así de claro te lo he dicho un montón de veces de broma y lo digo en serio si aquí construyera un campo de béisbol le deberían llamar Miguel Padrón porque este hombre lo que este hombre ha hecho por el béisbol aquí desde el año 80 y pico es decir eso es vamos indescriptible cuando el béisbol es súper minoritario tú lo sabes y es algo que se empieza desde siempre pero que yo estoy en el campo de béisbol y cuando vamos a entrenar que se entrena martes, jueves y sábado para que todo el mundo lo sepa porque el que quiera venir y acercarse por allí martes por la tarde jueves por la tarde y sábados por la mañana y lo mismo que te coge un pico que una pala y dice señores venga que hay que hacer aquí porque sí sí pero es verdad o no es verdad es decir lo mismo te coge un pico que una pala que lo ves allí regando que está todo el día pendiente de nosotros que de un niño que acaba de llegar que de tal entonces yo siempre lo he dicho y lo mantengo yo le pondría Miguel Padrón que quede por ahí escrito pues está reflejado lo principal es que hagan el campo que no es lo mismo los niños que lleguen a ver béisbol que se está jugando béisbol en un escampado que en un campo en condiciones solamente le pedimos a las autoridades que apoyen el proyecto de Noelia Lozada el polideportivo de deporte minoritario que lo quieren hacer en la Universidad de Málaga y de verdad es una inversión y es de verdad la única ciudad española importante que no tiene campo de béisbol y ahora con la marca Málaga debería ya el deporte un paso nos quedan cuatro minutos porque es verdad que cuando empezamos a hablar se nos va el tiempo me gustaría saber si yo creo que si lo podemos comentar dónde se tiene que dirigir la gente has comentado ya antes que Instagram pero el que esté viendo ahora esto y de repente haya visto digo narices tengo inquietud yo o sea no sé jugar pero tengo inquietud de dónde se tiene que dirigir para saber cómo va el tema de cómo iniciarse y todo como muy bien ha dicho Jaime Erli Instagram club o pones tiburones de Málaga o pones club de béisbol Costa del Sol tanto en Facebook como en Instagram etcétera o si quiere darse una vuelta por la universidad laboral es decir allí en el Atabal en la universidad laboral todos los martes y jueves a las 7 de la tarde entrenamos sois bienvenidos es decir juguéis o no juguéis da igual habéis jugado llegaros para ver qué es el béisbol llegaros para ver simplemente por estar allí con nosotros y ver cómo se maneja cómo se entrena etcétera y los sábados normalmente a partir de las 10 y media 11 de la mañana se llegan por allí hablan con quien en ese momento esté que es Miguel casi siempre está y si no pues pueden hablar conmigo con Jaime Erli oye mira que me interesa que quiero venir que hacemos quiero probar y es una muy buena escuela quiero decir yo ya te digo que a mí me gusta el béisbol desde hace muchísimos años pero yo no sabía darle con un bate una bola es decir yo sabía darle con una tabla como jugábamos en la calle y yo llevo dos años y algo y ya soy monitor de béisbol a nivel nacional quiero decir que la escuela es buenísima aparte de que se divierta no se divierta la escuela es buenísima y que no se preocupen que nadie sabe batear cuando empieza y nadie sabe correr cuando empieza digo correr las bases cuando empieza sin miedo sin vergüenza que el que no sabe batear Miguel lo enseña bueno enseñando a batear a la gente se nos quedan muchas cosas en el tintero porque yo quería hablar de la fisonomía del béisbol el tema de la gorra la camisa el polo es el deporte más elegante del mundo bueno por eso quería un poco no lo digo yo está considerado el deporte más elegante está claro solamente hay que darse una vuelta por internet poner béisbol y lo ves mismamente vuestra equipación hoy se ve que se distingue de alguna manera podríamos hacer otro programa para hablar de eso de la vestimenta del uniforme de las reglas oye yo podríamos hacerlo aquí ya sabéis que tenéis vuestra casa Miguel Jair Jair Merli David muchas gracias por compartir este ratito con nosotros muchos éxitos hay que hablar también en ese programa que proponemos de las expectativas que tenéis para la temporada porque estamos hablando de un deporte pero de un equipo que muchas gracias a vosotros y a ustedes también por supuesto por estar ahí en nombre de mis compañeros de realización de sonido cámara nos despedimos hasta la semana que viene muchas gracias gracias Gracias.